Se va con el líquido Y el líquido pasa factura Vale, los cablecitos me los voy a dejar dentro Y al bichillo le damos Uuuuh, espérate, esto hay que recogerlo Hay que recogerlo que si no cuando gire la caja se me chica Vale, esto fuera Los cuatro tornillitos los dejaré aquí de momento Luego las tapitas estas, las chapillas, se las pongo después Cerramos La caja de precisión del reloj, pero que la liamos Vale Aquí viene la fuente De la necesitación Y los cables están un poquillo dobladitos Porque no había ni hueco para respirar La pobre Está todo bien conectado El USB se lo voy a desconectar y se lo conecto luego Que si no con movimiento ahora se puede partir Y es el que me da la información de la fuente de alimentación Vale Que bien que llevo unos taquitillos de roma, macho Que bien que llevo unos taquitillos de roma, macho Vale, empezaríamos con la alimentación Empezaríamos con... Esto sería tarjeta gráfica 8 y 8 Vale Esto es tarjeta gráfica Este es 24 pines Esto es un serio lata Que va un puñado aquí Vale, lo que me sirve me haría falta, me estoy dando cuenta ¿Dónde está el D8? CPU Vale, aquí está el otro D8 y 8 CPU Y CPU Vale, los dos de CPU Que a esta plaga base le hacen falta Esta plaga base es yo que necesita Tera marinera Vale Vale, esto es para pasar los que queden bonitos Vale Bueno, la verdad es que sería primero conectar y luego que queden bonitos ¿Dónde tenemos los conectores de 8 pines? ¿En qué postura? Vale Uno y uno O sea, ¿uno podría entrar por cada lado? Sí Pero es que casi sería mejor por aquí los dos Vale Vale, ¿y cómo conecto la patilla arriba, no? Vale La patilla arriba sí que tienen que estar puestos al revés Puestos al revés porque entran por aquí y se dan la vuelta Vale Vale Está atornillado todos los tornillitos Y viene apretada la gran fuente La alimentación Sí Sí Y sí Vale Cogeramos un poquito Madre mía Ahora con la fuente Cada vez va peor esto de peso Madre mía Yo creo que están 30 kilos ya Y le falta el agua Bueno, un kilo y pico más Una vez que no vio La leche la tarja vale, y esto es por donde los llevamos, niño es que estos no quedan bien en ningún sitio bueno, este brochete a lo mejor vale, esto es que hay que quitarlo para sacar todo esto, sí bueno, espérate no, esto no llega, hay que quitarlo de aquí también ¿y qué se está grabando? ¿se podría pillar esto? ¿qué es lo que se está grabando? ¿qué es esto? vale esto y esto y la placa la tenemos por aquí ¿podemos entrar por abajo? sí, difícilmente, pero sí y la tarjeta gráfica me toca para las conexiones ¡fua! qué chungo es esto, Nacho pues aquí habría que ponerle algo un palzo, algo un taquito, algo algo tiene que venir aquí para para levantar la gráfica, ¿no? veas tú pues vale vale, a ver esto pasa por detrás este, bueno, estos son ventiladores esto luego va a conectar aquí hay tanto controlador mira, pues hay para tres o sea que justo lo que pasa es que este tendría que ir a la placa base casi seguro a menos que esto vaya con con el controlador ¿este dónde va? vale, este es otro ventilador vale, vale vale aquí se pueden conectar tres pero yo no sé a dónde va esto esto viene aquí y esto sería alimentación pero les pone todos al máximo bueno, tampoco tengo problema con eso todos al máximo a tomar por saco tendría que haber un controlador un regulador pero no hay regulador sería este ah, vale este es el que manejaría la potencia de todo uh, qué chungo no, pero si va por serie lata pues no lo entiendo no entiendo CPU fan ah, CPU fan y de aquí salen todos uff pues qué chungo, ¿no? CPU fan no sé, este tendría que venir arriba vale ¿se ve? sí vale, este tendría que entrar por aquí arriba y conectarse en CPU fan para medir ver qué funciona y demás bueno vamos a ver esto si lo ponemos aquí no nos da en este en este va un poquito tenso pero sí da uy ¿y este qué hace por aquí? ah, vale que lo metí yo digo, ostras si acabo de poner los cables no puede ser que vale este se quedaría este es que tiene que ir así y así pues nada estos se quedan así se queda un poquito girado y ya está bueno, este sí que lo puede hacer algo sí y este también pues mira, los dos son iguales de gordos a ver si le paso el velcro sí, pero tienes que salir por el otro lado no meterte para adentro eso golfo ¿era posible? vale ya te tengo vale y este así sí, que se me va vale ya está ahí ya no se mueve ¿ves? muy chulo así sí vale más cositas uy, ahora que me estoy dando cuenta tiene unos agujeros aunque están tapados para ponerle el disipador pero que prefiero esto vale los ventiladores los ventiladores oiga tendrían que entrar por aquí tendrían que entrar por aquí por aquí tenemos algún voto sí, pero ya no me quedaría tan chulo vale bueno, da igual esto lo meto por aquí y ahora lo saco por aquí sí o por aquí mira ahora por aquí uno y dos vale, ahora faltaría este el tercer ventilador del radiador vale tendríamos aquí los tres ventiladores del radiador sería conectar estos tres es que yo los veo en una sobrecarga habría que conectarle los doce voltios y que funcionara bien o sea que no ha tirado del CPU fan vale uno cuál es el más largo este así que dos dos esto se puede quedar sujeto por aquí y el tercero que este que viene abajo prefiero que pase por detrás y por abajo y engancha aquí así y tres pues ya tenemos todos conectados este hay que meterle al CPU fan vale venga el tocho 24 pines no te veo así que tengo la mano ostras vale 24 pines no tenemos el gancho por fuera así que tienen que entrar así por aquí tanto cableado a ver aquí están los ventiladores no puedes tirarte los ventiladores así que apartas esto si te puedes apartar vale ahí está ya tenemos hueco lo colamos que te llevas un cable de ventilador no mejor el de arriba sí para que apoyen la chapa sí mejor el de arriba mejor el de arriba por el peso sí 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 se apoya en la chapa el peso del 24 pines esto como lleva la vuelta ¿viste como lleva la vuelta? ahora aquí tiene que ir conectado en serio el dato así o sí pero los 12 voltios vale de lujo y así no tira ¿no? vale vale y vale muy bien chato muy bien este aquí adentro vale a ver moles molex ¿cómo molex? vale este molex ¿le podías meter por abajo? sí porque este vendía para darle chicha a la bomba del agua por acá la bomba del agua casi prefiero pasar los cables por aquí que no se ve ni conectarlo espérate por aquí ya se ve menos vale por aquí la bomba del agua tiene su posición pasa pero por detrás de todo que luego tiene problema la gráfica hay que calzarla chato no te vale no entra a ver ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa con eso? vale bomba del agua conectada esto no tiene que estar tirante así que habría que fijar este cable habría que fijar este cable para que no tire sí habría que fijarlo aunque fuera con un poco de velcro así este cable tiene que estar suelto y organizado vale vamos a ir organizándolo por aquí así vale ahí y ahora este y también quiero que venga el que viene de la fuente para que esto no tire ni impida nada vale ahora sí vamos a ver es nada más que lleva este y luego estos de los ventiladores que van por aquí ahora vale este puede caer suavemente para abajo que se quedaría por aquí que no hay problema y el siguiente monex de cuatro pines vale aquí tenemos la curvatura ahí se está viendo eso ostras se está viendo ahí es que estos ventiladores son muy antiguos y los pines están hechos un churro no me gusta como enganchan esto ya lo tenemos también vale ahí está me haría enchufarme ya el disco de 8 terrabays arriba del todo el disco de 8 terrabays arriba del todo para que le enchufa el ventilador ¿dónde lo hemos dejado? ah vale lo dejo aquí escondido para que no se pueda caer vale si se cae la lámpara pero el disco no vale vale vamos a enseñar con el disco de 8 terrabays que chulo mira la placa super finita finita ahora sí que os podré enseñar lo de los 8 terrabays que se vea bien a ver si se puede hacer zoom o lo acerco yo si mira 8 terrabays ZAF vale vale vamos a ponerle en el bracket arriba solo tiene una sujeción lo mejor lo ves pero ¿qué me dices? que esto tiene los topes en dos sitios distintos este no va a sujetar es que este tiene los tornillos adelante y al final como tendría que tenerlo aquí y este solo tiene dos es que este tiene dos falta uno intermedio aquí y este al final no tiene puestos solo los tiene aquí ya tenemos otro problemilla con el que yo no contaba y no se puede atornillar pues otro problemita más son todos iguales imagino ya que sí ah que bueno es un seguro no sé dónde hace el tope pero no deja que salga pues esto no me gusta no me gusta porque solo va a estar sujeto por un lado y se lo deja así y se queda vendido qué risa tía Felisa pues sabes que te digo que aquí trepa poner un tornillito y eso es lo que le vamos a hacer aquí se me ha enganchado por esto y si te lo juntaba